Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidas lo tendremos ya que el equipo de Pumas recibe al Cruz Azul Crack, deja ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si apoyas y si crees que el equipo del Cruz Azul vencerá al Pumas Comenten aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o países que apoyan al equipo del Cruz Azul o a los Pumas Amigos, quince hasta el final de este video les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes les pido suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Esto amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos este partido únicamente va por televisión de paga Y así que si tú no te lo quieres perder te recomiendo que te suscribas y que te quedes hasta el final Y bueno cracks, damos inicio a las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF Donde los Pumas buscarán aprovechar su condición de local para pegar primero en la serie donde recibirá un Cruz Azul Que intentará salir con un buen resultado en su visita al estadio universitario Así es amigos, por un lado tenemos al equipo local, los Pumas están teniendo una campaña bastante regular en la Liga MX Vienen de vencer 1 a 0 al Juárez Los Pumas como recordaremos vienen de sacar el triunfo en los cuartos de final ante el New England 3 a 0 El Cruz Azul por su parte está teniendo una buena campaña en la Liga MX Como recordaremos amigos, la máquina viene de vencer al Montreal logrando ganar 1 a 0 en la ida Mientras que en la vuelta en Canadá lograron en el empate para avanzar con un global de 2 a 1 Y bueno amigos, el partido entre Cruz Azul y Pumas correspondiente a la semifinal de la Liga de Campeones De la CONCACAF lo podrá seguir por la señal en vivo de Fox Sports y dará inicio a las 9 pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o la aplicación de Fox Sports ya que ya lo estarán pasando totalmente en vivo Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like y sin más que agregar Nos vemos para un próximo video